Entre las miles de personas que se ven obligadas para huir de sus países de origen, no solo se encuentran adultos, sino también niños que apenas tienen conciencia sobre la problemática de la migración. De acuerdo a un informe de Sabe de Children Italia, los niños migrantes que provienen del cuerno de África y otros países subsahariana, se ven obligados a prostituirse para obtener paso directo de Italia hacia Francia. Si los menores de edad no pueden pagar entre los 50 y 150 euros que solicitan los conductores a cambio de la transportación, a los niños se les ofrece comida y refugio a cambio de sexo, sin siquiera llegar a su destino. Ningún niño cuenta con la cuota exigida para el cruce por la frontera franco-italiana. Foto, 800 noticias, la situación en la ciudad fronteriza de Ventimiglia en Italia, un centro de tránsito migratorio hacia Francia, se ha agravado particularmente desde inicios de este año, justamente después de que un campo improvisado junto al río Roya se desalojó en abril. Este fenómeno se conoce como «survival sex», es decir, el de las menores en tránsito, en su mayoría africanas, que son inducidas a la prostitución para pagar el paso al lado francés o costearse alimentos y alojamiento. De esta manera, los niños inmigrantes se han visto obligados a vivir bajo condiciones peligrosas y promiscuas y bajo explotación sexual en las regiones italianas del Véneto, Abruzzo, Marche, e incluso en la isla de Cerdeña y Roma. Los niños inmigrantes que son obligados a prostituirse para cruzar la frontera italiana. Foto, unirradio informa, sabe de Children Italia informó que más de 1.900 niñas y niños aunque en su mayoría niñas han sido explotados sexualmente a lo largo de este 2018. El informe menciona que el resto apenas tenía cumplida la mayoría de edad o fingía tenerla con la esperanza de cumplir su meta. Se trata de mujeres muy jóvenes y particularmente bajo riesgo que forman parte del flujo invisible de muchos menores migrantes no acompañados en tránsito en la frontera norte italiana, informa Sabe de Children. Además, un informe de Oxfam acusa a la policía fronteriza de Francia de enviar ilegalmente niños inmigrantes a Italia. También son acusados de detener niños de 12 años en celda sin alimento ni agua, a quienes cortan las suelas de los zapatos para que no huyan. Podría interesarte, inmigrantes usan a sus hijos para sus siniestros propósitos. Trump, migrante mexicano, se suicida tras 21 días de confinamiento solitario. Jeoriet Valentini, correctora de estilo. Trump, migrante mexicano, se suicida tras 21 días de confinamiento solitario.